La familia Rivera, muchísimas gracias, presentaciones, por supuesto, para toda la gente que nos acompaña, un fuerte saludo para todos ustedes, ya que recuerden que venimos a dedicarle nuestros sencillos temas para todos ustedes, a que ustedes nos pasen contentos hoy en este bonito día. ¡Sole! Avanzamos rápidamente con más sencillos temas, soliciten sus rodas, a ver si le tenemos, si no, pues no pasamos, ahí disculpan nomás mi gente. ¡Sole! ¡A lo que dice! ¡Alzino Mars! ¡La chilena del sopilote! ¡Suena el primo! ¡A la chilena! ¡Sole! Con el saludo, Chilera, para los saludos, hoy para toda la gente, el elso Bonita Torre, ¡Sole, paisaje! Y por supuesto Para mi gente De Washington Guerrero En Chile Paisano Desde este El centro de calabonce 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 ¡Ale, para todos mis tiempos! ¡Las familias Mendoza! ¡Las familias Rodríguez! ¡Ale, vamos a bailar! ¡Las familias Rodríguez! 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 Puedes comparar Comenzamos con más y más música, más música variable, para todos ustedes, mis buenos amigos, para que se animen a bailar, a disfrutar a lo máximo, con los amigos, los familiares, hoy en esta bonita noche, ¡sale! ¡Vámonos a bailar, mis buenos amigos! ¡Así se baila! ¡La música de chilena! ¡Sacuaba el kiwi, sacuaba tiempos, y cara al norte, con gavizora! ¡Sacuaba el kiwi, sacuaba tiempos, y cara al norte, con gavizora! ¡Sacuaba el kiwi, sacuaba tiempos, y cara al norte, con gavizora! ¡Sacuaba el kiwi, sacuaba tiempos, y cara al norte, con gavizora! ¡Ahhh! ¡Adiós, vigente! ¡Ándale, paisana! ¡Vámonos a bailar! ¡Esso! ¡Vamos, saludos, eternos, para la familia! ¡Vamos, saludos, y cara al norte, con gavizora! ¡A Dios, saludos, y cara al norte! ¡Flawizora la familia arena! ¡Y colonizé la amended harina, con gavizora! ¡Sacuaba diempos, y cara al norte, con gavizora! que por su chile y 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